Todo bien, todo feliz y todo positivo. Es el partido del Betis ante el Valencia. La verdad es que si un bético dibuja el encuentro que quería, sale una cosa muy parecida a lo que vimos en el Benito Villamarín. Hacía falta gol, tres goles. La irrupción de Asandiao, impresionante. El rato de fútbol de William Carvallo, de mucho nivel. Abde, al que hay que meterlo poquito a poco. Golazo. En fin, todos fueron noticias positivas y al final un triunfo muy holgado que permite al Betis respirar y salir de ese bache, crisis, minicrisis. Llámenlo como quiera. Pero lo cierto es que vuelve la ilusión y que el Betis jugó bastante bien ante el Valencia. Grupo Promar. Buscar, hallar y habitar. Llame al 954-221-058 o ponga un correo a info arroba grupopromar punto com. Los nombres propios hay muchos, ¿eh? Porque la noche deparó. Deparó noticias interesantes en el asunto ambiental. Con la casa del TPV, precios imbatibles. Descubra por qué son los líderes en la venta de rollos de papel térmico en España. Desde 0,24 euros la unidad. Y ahora es el momento de MD Comunicación. Si quieres que cubramos tu evento, necesitas mejorar la imagen de empresa. MD Comunicación Global es una agencia que conoce el mundo de la empresa y lo que precisa un departamento comercial. Profesionales con más de 25 años de experiencia te escucharán para evaluar tus necesidades. Visita www.mdcomunicacion.es o llama al 653-934-288. Y recuerda, si lo ven, lo vendes. Dirige técnicamente este espacio Nuria Martín con la ayuda inestimable de Carlos Vizcaíno y a mi derecha tengo a Lucas Auris, a mi izquierda a Ignacio Cáceres porque vamos a empezar a analizar, vamos a hacer un pedazo de podcast de este Betis 3 Valencia 0. Bueno, yo creo que el resultado, Lucas, lo dice todo. Ya está el Betis fuera de este momento delicado por el que estaba pasando, ¿no? ¿O no? ¿O tú eres más cauto? No, bueno, yo soy cauto porque la vida me ha enseñado a hacerlo, pero entre todas las cosas buenas que has enumerado y todas, en todas estabas en lo cierto, falta la más importante. Yo sé que el nuevo mucho deporte va más en la línea de, es preferible, la sonrisa de un niño a ganar la Copa de Europa, pero lo más importante de todo, portería 0, portería 0. El Betis estaba dando unas facilidades defensivas tremendas a sus regales y ayer el Valencia, excepto en los últimos cinco minutos cuando ya estaba el partido completamente liquidado, es que nos chutó, nos chutó literalmente. El primer tiro del Valencia creo que llegó en el 80 y algo, un disparo de fuera al área que paró el portero, ¿no? Que paró Claudio Bravo. Entonces, por fin, por fin, al noveno, creo, décimo partido oficial, noveno, el Betis 23-24 se desató con un partido completo y eso es una buena noticia. Ahora, cautela sí, porque necesitamos más. Sí, 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 sí. Y evidentemente esto es una magnífica noticia, en que el Betis cierre su portería y que ofrezca otra imagen en el campo. Yo creo que vimos al mejor Betis de la temporada, Ignacio, por lo menos al que más minutos bien ha estado en un campo, ¿verdad? Sí, la segunda parte del Betis fue bastante buena. Yo creo que en la primera le costó un poco y el fútbol arriba, pero en la segunda se desató desde el córner, ¿no? Desde el cabezazo de Marroca. El Betis de Pellegrini, que normalmente no solía pasar por épocas malas durante mucho tiempo, yo creo que esta ha sido probablemente una de las más largas, pero rápidamente otra vez, con un resultado en casa, la verdad es que bastante solvente, ha vuelto a demostrar que sus crisis duran poco, ¿no? Ahora lo que hay que ver es cómo se van incorporando, que es lo que me gustaría ver a mí, los nuevos fichajes más allá de saber que Marroca funciona, ¿no? Ayer la aparición que tuvo la segunda parte fue bastante buena, pero también nos dejó otras cosas malas el partido, ¿no? Yo creo que el Betis en el momento en el que tenga un equipo nuevamente que le apriete arriba, atrás, va a sufrir, porque no veo al equipo consistente. Pero bueno, ayer fue una herramienta, un partido para volver a la sintonía, volver al cauce positivo y ganar y ponerte a dos puntos duros para que te guste, ¿no? Realmente, realmente el partido tuvo unos diez minutitos de puesta en escena del Valencia aceptables. Agradables, sí. Aceptables. Yo tampoco digo bueno porque no tiro a puerta, ¿no? Entonces, si no tiras a puerta, ¿qué estás haciendo, bro? Muy poco, muy poco, ¿no? Pero sí es verdad que el Valencia quiso la pelota, se metió en campo del Betis, pero en el momento que el Betis avanzaron los minutos y llegó sobre todo el gol de a Sandiao, aquello se acabó, ¿eh? Y un poco antes, a la media hora más o menos el Betis se hizo con el partido. Por decir una palabra del Valencia, que tenemos un valencianista, el gran Pedrito, que ahora vive en Bruselas, un Valencia muy corto, ¿no? Muy corto, sobre todo en ataque, que parecía que estos chicos que tiene la parte de arriba baraja eran más punzantes y dieron muy poco. Fíjate lo que son los apriorismos en el fútbol, ¿no? Que para lo poco que sirven. Dice, el Valencia viene sin lateral, porque es verdad, tenía como los cuatro laterales de baja, dice, bueno, pues va a tener que componer una defensa con cuatro centrales y se le va el partido en dos balones parados. Son las cosas del fútbol que nadie es capaz de medir a priori, ¿no? Porque cuando el Betis consiguió abrir el campo, es verdad que los defensas del Valencia sufrieron mucho y ahí estuvo Inteligente Pellegrini, que fue a hurgar en la herida por donde más sangraba el rival. Sí, otro apriorismo, ¿no? Con la pareja aquí, Doma Roca no fabrica fútbol el Betis 3-0. Es verdad que ha balón parado, ¿eh? Pero 3-0, ¿no? El partido más cómodo, más solvente, ¿no? Sí, pero eso ponemos un asterisco en esa afirmación. Yo creo, Miguel, que hasta que no vuelva a seguir y a lo mejor se reubique a Isco, el Betis no va a poder, no se va a parecer a lo que habíamos visto estos dos últimos años, que era un Betis, bueno, de fútbol vistoso, ¿no? No obstante, el Betis de Pellegrini de ayer contra el Valencia volvió a demostrar que a la contra sabe jugar, porque el gol de Adde es una contra magnífica y que tiene velocidad arriba si se mete, ¿no? Es decir, le faltan cosas, como diría Lucas desde hace un año y pico todavía no está redondo, pero es que le faltan muchas herramientas. Ayer cuando se ve William Carvallo el fútbol del Betis también cambió, ¿no? Es decir, es que tiene variantes ahí que hay que verlas. Yo creo que todavía no está muy claro eso. Se ha despertado otra vez la ilusión, ¿no? Claro, ha ganado, evidentemente, ¿no? Ganar en el fútbol es todo, ¿no? Pero yo creo que vamos a sacar de los nombres propios a un nombre que llama muchísimo la atención, el del chaval Asandiao, impresionante. Tremendo. Impresionante. El debut está saliendo del cascarón, ¿no? Y ya lleva dos goles en la élite. Pero impresionante, de verdad. Realmente yo no recuerdo, yo no recuerdo una irrupción de este tamaño con tanto impacto en el Real Betis Balompié, ¿eh? Tú le quitas a los partidos de Asandiao los dos goles y quedan dos partidazos. Le quitan los dos goles y quedan todavía dos partidazos, ¿no? Claro, claro, claro. Es que es un futbolista que, más allá de que ha tenido el buen tino de marcar dos veces en dos ratos, cada vez, literalmente, cada vez que coja la pelota siempre le desconcierto. Ayer, durante la primera parte, que el Betis no generó demasiado, fue el único que, cada vez que entraba en contacto con el balón, sacudía a la defensa del Valencia. En un partido, traemos nombres propios, ¿no? Pero en un partido de Isco a medio gas, en un partido en el que Ayose volvió a mostrarse muy cegado. Oye, Rodri tampoco estuvo bien, un poco mejor que los otros dos, pero tampoco bien. Asand fue el que lo agitó todo. Y si encima marca el gol y si encima es el 1-0, es que qué vamos a decir, ¿no? Irrupción, irrupción como esa, en el Betis de Canterano recientemente, ni Fabián salió así en el Betis, porque hasta que no estalló en la primera temporada con Setién, ya había debutado antes, fue cedido al Elche, fue cedido al Elche. Dani Ceballos tardó algo más. Ceballos un poquito más, salió en segunda también, era un Betis diferente, era la exigencia de primera, yo no recuerdo ninguna. Yo creo que para equiparar con todo el respeto, ¿no? Porque uno tiene ya una carrera hecha y el otro, pues, vamos a ver lo que es, ¿no? Un futbolista tan agradable, nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo y acordarnos de Joaquín, que Joaquín cuando salió, efectivamente, sí era muy deslumbrante, ¿no? Que todo el mundo lo ve cinco minutos y dice, ahí hay futbolistas. Gran futbolista, ¿no? Gran futbolista. Yo creo que es el único con el que admite la comparación, digo, en el inicio, ¿eh? Luego ya veremos lo que es capaz Asán de hacer, ¿no? Pero evidentemente un niño de estos que llega, que marca, que tiene un fútbol tan bonito, es que te despierta muchísimo la ilusión, ¿eh? No hay otra porque lo tiene todo. Fuerza, potencia y parece que gol, parece que gol, ¿no? Y madurez, sí. Se comporta como un tío de 35 años en el campo. Sí, sí, sí. Y creo que la ilusión de este chaval habla una cosa de Pellegrini. Este mercado de verano ha salido Raúl García de Haro, a los Asuna, que era un futbolista que había anotado muchísimos goles en segunda división, que tenía un buen pedigrí, pero que al entrenador no le gustaba. Asandiao, con menos experiencia, con menos bagaje, juega. ¿Por qué? Porque le gusta Pellegrini, porque cree que le cuadra, ¿no? Entonces creo que eso es un análisis claro de los gustos del entrenador y que no se casa con nadie a la hora de darle una oportunidad. Por muchos goles que metas en segunda o en el filial, si no te gusta o cree que no vales, no te va a dar la oportunidad y en el caso de Asán sí lo ha hecho, ¿no? Bueno, de todos modos, con la irrupción de este chaval, a Pellegrini no sé si se le presenta un buen problema, que es qué va a pasar cuando vuelva William José, que ayer no estaba. Borja ayer vimos que, bueno, le anularon un gol, pero simplemente su comunicación no verbal me da a mí la sensación de que sigue más o menos igual, ¿no? De que sigue más o menos igual. Vamos a ver si cuando vuelva William José sigue apostando por Asán arriba. Pues que la verdad es que puede jugar en derecha, puede jugar arriba. Veis a Salta 9 de referencia, ¿lo veis ahí arriba? Es que sabiendo, a ver, Pellegrini es un tío, es una persona que le gusta a los futbolistas con cierta experiencia, pero es que la realidad es que los dos delanteros que tiene no le gustan mucho. Entonces, si este chaval le está funcionando y está marcando, ¿cómo vas a sentar a un tío que marca, ¿no? Que lo vas a sentar ahora, no puedes sentarlo, ¿no? A ver, cuando vuelva a Fekir, cuando vuelva a Fekir puedes poner a Rodri por una banda, a José por la otra, a San arriba, Fekir en la media punta, Luis Enrique cuando vuelva también. Es decir, se abren las alternativas en ataque. El Betis tiene mucho arriba, muchísimos, muchísimos jugadores. En el papel tiene un ataque suntuoso, ¿no? Claro, luego está elegir bien, ¿no? Elegir bien, porque al final, ahora viene una semana de tres partidos, tres partidos a priori, ¿no? Contando el de ayer, que el Betis debe sacar buenos resultados y ahora todo el mundo, lo probable o lo previsible es que todo el mundo se muestre y que se cuente con todo el mundo. Todo el mundo vale, todos, todos quieren sumar y todos pueden sumar. El quid de la cuestión es elegir en los partidos mollares quién te va a responder en esos partidos, ¿no? Porque el Betis contra rivales de menos nivel les va a hacer pupa, les va a hacer pupa porque tiene mucho arriba. Y por contestar a tu pregunta, a San no lo terminó viendo de nueve. No lo ves arriba de referencia, moviéndose. Se da muy bien la vuelta, ¿eh? Sí. Se gira bien, es rápido. Pero ayuda tanto más atrás, genera tanto más atrás que para qué lo vas a poner de nueve. Yo creo que es perder una herramienta que te es más útil en otra posición. La cláusula de a San, no estoy diciendo ya que lo quiera, no sé, ¿no? Quién lo puede querer. Muchos equipos si sigue así, ¿no? Es de 30 millones de euros, ¿eh? Es decir, está bien atado porque el Betis lo renovó, lo renovó hasta 2027 y es un chaval que, hombre, igual si marca, 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 dentro de un cuarto de hora no puede parecer hasta barato esos 30 millones de euros. Pero esperaremos porque el futuro no lo conocemos. La realidad es que ha despertado una enorme ilusión y que a San tiene pinta de magnífico futbolista y está agarrando la camiseta de titularidad con una enorme fuerza y un gran logro, ¿eh? Del Betis como club de tener a ese futbolista, de captarlo, de captarlo y de tenerlo en la cantera y también de Pellegrini de decir vámonos para arriba, fruto de una necesidad. Claro, como salen todos los chavales, es que es muy difícil, ¿eh? Salvo que te llames, salvo que sea un crack, 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 que eso lo ve todo el mundo, normalmente el cantera no sale porque hay una gran necesidad en el primer equipo, no hay otra. O no hay dinero, en este caso las dos cosas. Y una necesidad relativa, porque ayer dejé en el banquillo a un fichaje deslumbrante como antes. Sí, pero la delantera estaba rara, Lucas. Bueno, estaba rara, pero está la tentación del entrenador de decir, caramba, tengo elementos disponibles de sobra, voy a jugar con ellos, claro. Podía haber reaparecido Julián Carballo para mover la posición de uno de los medias puntas. Podía haber puesto a Abde ayer, pese a las bajas, seguía teniendo herramientas para que uno de esos muchos entrenadores cerriles que los hay, con los jugadores de los escalafones inferiores, dijera, no, bueno, todavía es pronto, no le voy a soltar este marrón, estamos en crisis. Tenía elementos en el banquillo sin ir más lejos, ya digo, a un fichaje deslumbrante como Abde y lo dejó sentado para que jugara el chaval, ¿no? Entonces, bueno, sí, necesidad, pero necesidad relativa. Pues más a mi favor, la labor de Manuel Pellegrini, que ha detectado el talento y he visto a este chico, ahora mismo nos vale para arriba, para el primer equipo y de qué manera está cumpliendo a Sandiao, que, ya digo, tenemos que hablar mucho de este jugador porque es muy llamativa su participación. Vámonos con los nombres propios. Si es usted el dueño de cualquier comercio, tendrá al menos un datáfono y una impresora de tickets y le interesará saber que la calidad premium del papel de la casa del TPV le garantiza una elevada resistencia, una impresión clara y más rápida, una durabilidad del texto de impresión de al menos 10 años y son compatibles con todas las impresoras térmicas, registradoras, datáfonos, sumadoras y básculas. Infórmate en www.lacasadel.tv.com o llamando al 955-545-811. Nombres propios del partido, ya hemos hablado de Asán. Bellerín subió mucho su nivel, me gustó el partido de Bellerín. Y venía muy irregularcito, ¿eh? Yo creo que ha sido el mejor partido desde que ha llegado en esta segunda etapa, ¿no? Sí, 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 estuvo a buen nivel subiendo, entendiéndose bien con sus compañeros, tirando centro, peleando. Estuvo bien, estuvo bien Bellerín. La verdad es que la mayoría de los futbolistas del Betis, sobre todo los de la parte de arriba, en la segunda parte, mejoraron. Pero en la primera parte todo el mundo rindió a un nivel de bien suficiente, ¿no? Ninguno hizo un partido excepcional, salvando a Asán, ¿no? Pero sí, sí, muy bien Bellerín. Se escuchó de nuevo el Guido Quédate. La gente está entregada con Guido Rodríguez, lógicamente. No sé yo si esto tiene algún efecto en el futbolista. Habría que cambiarlo por Guido Renueva, porque quedarse se ha quedado. Lo que pasa es que a ver si se queda hasta junio o más allá, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del club, evidentemente, que se marchase Guido gratis al final de temporada, pues sería un disgusto, ¿no? Sería un disgusto. Ya vender no lo va a vender a menos que en enero haga una emporación un poco rara, sería hacerlo en enero, ¿no? Vamos a ver si conviene o no, conviene o no, estirar la etapa de Guido en el Betis. Ahora mismo es un puntal, desde que llegó Pelegrini en los últimos tres años está siendo un puntal, pero es una de esas decisiones que quizá el club, oye, en vez de entregarse y darle lo que el futbolista pida, si se sube mucho a la parra, sintiéndolo mucho abrir la puerta. El Betis con contratos de veteranos a largo plazo se está ahorcando mucho, se está ahorcando. O sea, las renovaciones de Borja Iglesias, la misma de Carvallo, son renovaciones que al Betis los sacuden mucho en este pequeño drama que tiene con el límite salarial, ¿no? Entonces, bueno, es una decisión de club. Yo, desde luego, no quisiera estar en los zapatos del que tome esa decisión, porque tome la que tome, va a tener su cara B. ¿Qué me decís del ratito, del rato de William Carvallo? Se puso el fraque para jugar, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Está volviendo, ¿eh? Ya está con ese ritmito, con esa chispa y con esos pases. Súper futbolista, ¿no? Y teniendo, y vamos a ver cuándo vuelva Fekir, pero si tiene gente para asociarse como Isco y como Fekir, mejor, ¿no? Con Asde la contra fue extraordinaria, ¿no? Que hizo una gran jugada de, por cierto, pero es un futbolista que en el momento que esté al 80%, al 70% es titular en este Betis, ¿no? Yo no sé cómo va a reubicar el centro del campo Pellegrini, si va a jugar con William, Guido y Marroca al banquillo, si irá William con Marroca, pero yo para mí de todo... Igual suelta un poquito más a William Carvallo, ¿no? Marroca, Guido y William Carvallo un poco ahí... Y arriba cómo lo reestructura, ¿no? Y arriba tres, con Asán, con un punta el que elija y Ayose, que Ayose es que es él, es que Ayose es Pellegrini, que no creo que lo quite, ¿no? Y es que Isco en realidad vino para ser suplente de Fekir, esa era la idea que tenía Pellegrini, Pellegrini quería un jugador que hiciese de media punta, que hiciese la labor de Fekir, mientras que Fekir no estuviera. Por eso digo que Asán igual te cabe de nueve, Isco, Asán, Ayose puede ser un ataque, hacerle las alineaciones, hacer alineaciones nos encantan a nosotros, pero evidentemente el ingeniero maneja esto, ¿no? Lo bueno es que hay mucho elemento para combinar arriba y que hay también muchos partidos, y que por tanto, como hay muchos partidos, va a haber muchas bajas, va a haber sanciones, va a haber rotaciones, va a haber... Entonces, disponer de... Eso es lo que se dice un problema de rico, ¿no? Disponer de mucho, oye, pues que el ingeniero se las avíe, ¿no? Mejor eso, porque no hemos hablado de Rodri, no hemos hablado de Luis Enrique, futbolista que este verano se hablaba de... Un poco... Sí, un poco... Veinte, treinta millones de euros. Sí, veinte, cuarenta millones, un poco novelescamente, ¿no? Pero es que los estamos sacando ya directamente de la rotación, ¿no? Entonces, oye, que ahí hay mucho... Por eso que cuando viene un resultado malo y Pellegrini pone cara de... ¿Yo qué voy a hacer si es que tengo a cuatro cojos y a tres tullidos en el equipo? Bueno, oye, ingeniero, está muy bien que su labor es muy importante, pero es que le han puesto a usted por delante una plantilla descomunal. Descomunal. Yo no estoy de acuerdo ahí. Mira lo que estamos hablando que tiene de centro del campo para adelante. Pero es que atrás tiene... Y míralo de atrás, míralo de atrás, ¿eh? Arriba sale un equipo potente, pero míralo de atrás, ¿eh? Si tuviese un central mal, no te voy a decir de primer nivel, pero que pudiese ser titular o que llegase con la victoria de titular, entonces sí, para mí sí. Y mira los laterales y a ver la portería cómo está. En fin, cuidado, ¿eh? Cuidado que la plantilla tiene también sus grietas, ¿eh? Arriba sí, arriba de un equipo muy... Dos porteros internacionales por dos selecciones de primer nivel mundial. Ya, ya. Uno selecciona mucho, Luis Silva, en fin, los laterales. De Bellerín ha estado muy bien, pero hasta ahora le ha costado. Central ahora mismo pues tiene lo que tiene, ya lo hemos debatido mucho. Cuidado que también la plantilla tiene un análisis... Los laterales derechos internacionales... Yo el tema del central. El resto de la defensa me parece bastante aceptable. Bastante aceptable. De todo el partido, el gesto técnico, yo me quedo con el golpeo de Abbe, ¿eh? Qué golazo, ¿eh? Sí, qué dificilísimo. ¿Cómo lleva el contragolpe? Él lo empieza, ¿eh? Con ese toquecito de cabeza y ahora sube la pelota a William Carvalho y luego parece que el balón se le queda un poco atrás, pero conecta un derechazo impresionante. De Abbe, ¿eh? Muy Abbe, muy de él, muy de gran golpeo delante del portero, ¿no? Bueno, estaba la frontal del área, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Estaba lejos, ¿eh? Golazo de 3-0, eso hay que considerarlo también. Claro, no jugó en la primera parte, no podía marcar el primero porque no lo puso el entrenador. Pero bueno, más Abbe, más, más. Es un jugador que tiene condiciones para hacer tantas cosas, para hacer tantas cosas que, claro, hay que exigírselas, hay que exigírselas. Y no aprobudirle tan rápido porque necesitamos que dé cosas más mollares, más sustanciales, ¿no? De hecho, el que lo pone en el banquillo es el entrenador. Claro, claro. Es decir, que de alguna manera está apretando a ese futbolista porque sabe que tiene muchos recursos. Hombre, eso es una señal clara, ¿no? Pero le pega muy bien, evidentemente el golpeo precioso y puso la guindita al partido. Es un golazo de un futbolista de mucha calidad, ¿no? Pero yo estoy con Lucas, hay que pedirle sobre todo que ya no es que dé asistencia, que juegue por la derecha, que juegue por la izquierda y que encare siempre y que se vaya, ¿no? Porque en el uno contra uno y demás en distancias cortas es un futbolista que sorprende, tiene mucha potencia. Pero que se apunte al gol, que se apunte al gol. Eso marcará la diferencia de un buen fichaje a un extraordinario fichaje. Sí. Porque si un futbolista de banda se suma al gol y te mete siete o ocho goles por temporada, estamos hablando de un futbolista de un nivel Champions, de un nivel top. Entonces, vamos a ver si Abde es capaz de eso, ¿no? La ovación a Borja Iglesias. La gente tiene ganas, gente, de meter a Borja Iglesias, ¿eh? El aficionado del Betis estuvo, vamos, fue atronador, el aplauso a Borja Iglesias. Le está diciendo, venga, que todavía confiamos en ti, ¿no? Bueno, enchúfate, enchúfate porque ahí hay gol y lo ha demostrado ya muchas veces Borja Iglesias. Hizo caso a Fali y la gente, ¿no? Hay que intentar meter a Borja. Es que hay que intentarlo, es que el Betis, ya digo, tiene cuarenta y tantos millones de euros en delante de los centros. Entre Borja Iglesias y Gurian José. Entonces, es un activo que hay que utilizar. Que no son los dos mejores delante de los centros del mundo, ¿no? No lo son, es evidente. Que no son los que más le gustan a su entrenador, también es evidente. Lo ha demostrado ya por activa, pasiva y perifráctica, de todas las maneras. Pero usenlos, ¿no? Usen a esos futbolistas y que den algo de lo mucho que son capaces de dar, algo. De todas formas, amigues, el bajón de Borja, ayer cuando marca el gol, lo anulan. Yo creo que cuando marcó el gol, él no pensaba, no sé, me dio la sensación de que no lo iba ni a celebrar, ¿no? Si hubiese sido válido. El tema es que Borja pasa por un mal momento, yo creo que el que tiene que reflexionar es el futbolista. Es decir, no sé si estará buscando un enemigo fuera, espero que no, pero es que no lo hay, ¿no? Aquí lo único que se ha hablado de Borja es con el tema de la selección, quizá cuando ha hecho algún comentario fuera de la vida deportiva y demás. Pero en cuanto a la vida deportiva, aquí nadie ha dudado, creo, de la calidad y del rendimiento de Borja Iglesias. Al Betico le preocupa que Borja Iglesias no marca, no marca, no marca, no marca, no marca. Entonces ya la gente se empieza a enfadar un poquito, pero ya está, ya está. Yo creo que ya lo que esté en redes sociales, pues miren ustedes, yo como no estoy en las redes sociales realmente no sé qué se cuece ahí. Pero al Betico le preocupa que es un 9 de rendimiento, que es lo que hace ya algún tiempo que no da, ¿eh? Que no da Borja Iglesias. Él hizo un gesto de agradecimiento, creo que se tocó el pecho como diciendo noto el apoyo de la afición del Betis, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué es lo que da Borja Iglesias. Ayose bajito, no terminó de entrar en el partido, Ayose. Isco, ¿qué os pareció? ¿Os gustó, Isco? Bueno, vamos a ver, Isco, es muy difícil que no te guste, ¿no? Porque siempre juega bien, no sabes jugar mal, ¿no? Pero bueno, es un partido muy discreto, muy discreto. Ahora, ese tipo de futbolistas lo comentamos en el Soya con Rakitic, ¿no? Que solo con que en un minuto, en un segundo, te ponga un córner como te puso en el 2-0, ya te ha hecho el partido. Claro. Noticia de que Isco no sea MVP, pero vamos a ver, no fue ayer un gran partido de Isco, como otro, que ha hecho a lo largo de esta primera parte de la temporada, pero yo a Isco siempre a la hora de evaluarlo tengo en cuenta una cosa. O sea, si está él únicamente para bajar a recibir y hacer jugar al equipo, eso es más difícil, ¿no? Eso es más difícil. Ayer se le unió Rodri, pero no es igual. No es igual porque Rodri se escore en una banda, aparece y desaparece, Isco lleva el peso más, digamos, de manera regular, ¿no? Equivocarte asumiendo responsabilidades, yo ahí le pongo una... Eximo un poco a Isco, ¿no? ¿Qué te ha dicho Pedrito de Valencia, Lucas? ¿Has mantenido alguna conversación con él en las últimas horas? Lo que pasa es que... Debe estar preocupado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que como... ¿Qué equipo? Madre mía. Él es mucho del rugby, jugador que fue internacional. Yo creo que iba a salir Baraj a jugar, ¿no? Era lo mejor que tenía, ¿no? Poca broma, ¿eh? Ayer comentábamos más los avatares del Mundial del Rugby que de su equipo. Bien a seis, porque como comente el Valencia le van a entrar ganas de llorar, ¿eh? Sí, sí, está... Qué equipito, qué equipito. No conocía a nadie. Yo no conocía a nadie. Ese equipo, como está compuesto por jóvenes, y el joven casi siempre está en forma, porque esa de las pretemporadas, cuando tienes 18, 20, 22 años, te da casi, casi que igual, ¿no? Cuando el físico se ha igualado, ya esos jóvenes cantan, claro, porque es que quitando el media punta... Guerra. Javi Guerra. Javi Guerra, que tiene clase, tiene clase. Yo sí le veo que es un futbolista interesante, luego los demás... Sí, son futbolistas... Se va Fran, entra Mario. Dios santo. Es el Valencia Club de Fútbol, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Una defensa compuesta por cuatro centrales y ninguno de ellos es Beckenbauer. Ostras, duro, duro. Tiene que ser... Oye, hablando de centrales, por terminar con un nombre propio que me llamó la atención para bien ayer, Chadi Riad salió en el descanso con el partido todavía apretado, con 1-0, y el Valencia atacó poco, pero todo lo que apareció por su zona lo cortó con bastante solvencia. Sí, sí, sí. Es un jugador bastante desconsiderado por el momento, porque ha jugado poco y es un desconocido, pero ayer se soltó con 45 minutos de centro. Cumplió, cumplió Chadi Riad. El jueves, Europa League. El jueves, el Betis, no se debe equivocar, porque ya en Rangers se metió la pata y ahora esto lo tiene que arreglar contra el Esparta de Praga. ¿Cómo lo pera? Hemos estado en Juve, en Rangers. En Rangers, exactamente, sí, de verdad. El domingo vamos a Osasuna. A Osasuna. Si no es capaz de sacar los tres puntos en casa antes de Esparta de Praga el Betis, hombre, yo creo que va a ganar el Betis, ¿no? No me sorpamos, si no gana, se le pone la cosa bastante gris, sobre todo para la clasificación. Sobre todo para la primera plaza, ¿no? Sí. Que es importante. Mira, todo lo que no sea, voy a decir una butada de estas que le gusta a la gente escuchar, todo lo que no sea terminar la fase de grupos con 15 puntos, con 15, es para que haya dimisiones en plural. Dimisiones en plural. En bloque. En bloque. Si acaba con 13 puntos el Betis la fase de grupos, con 13 dimisiones, por favor. Hay que ganar los cinco partidos y ya está, ¿no? Y ya está. Si acaso, el último dejarte ir porque estés ya clasificado. Pero no hay que, ni media broma con lo más importante que tiene el Betis esta temporada. Es lo más importante el Betis. Las eliminatorias, la Europa League. Claro, romper ese techo de cristal que tiene Europa. No, no, no veo yo al Betis muy centrado en eso. Pues yo creo que a nivel interno se baraja eso, ¿eh? Es lo más importante que tiene el Betis, pero de verdad que es lo importante el Betis. Yo veo esto, yo veo esto. Cuarto puesto. ¿Para qué? Bueno, eso no lo sé. ¿Para qué? ¿Para jugar la Champions? Para las migajas, para que haya más dinero que se repartan allí. Que sigue más, no es que esté. Que sigue, porque ese ha sido el objetivo toda la temporada. Lo que pasa es que no se ha logrado. Que sigue más en el… no, la película, ¿no? Es jugar la Champions, que no es ninguna película. En el objetivo del cuarto puesto. Que el Europa League, no sé. Yo, por la información que maneja mucho deporte… A ver, no ganan la Europa League, pero sí un objetivo claro de pasar los estados de final, aunque sea, ¿no? Mira, en la primera jornada, en la primera jornada se vio claro, ¿no? El partido de Liga en Barcelona saca a Pellegrini una alineación rarísima, rarísima, para el jueves en el partido de Glasgow sacar a su alineación titular. O sea, que en la primera tanda de partidos de la Liga Europa, la apuesta de Pellegrini, es verdad que quizá condicionado por estas cosas que hace Pellegrini cuando va al campo del Barça, pero la apuesta fue la Liga Europa en la primera jornada. Vale, vale, pues yo he pensado otra cosa, pero me habéis convencido. Hay que ver lo rápido que cambio yo de opinión, ¿eh? Sí, señor, ya está. Ya he cambiado mi opinión por… El Pedro Sánchez de mucho deporte. Pues nada, pues irá el Betis a por Europa y querrá ganar la Europa League. Ahí lo tienen, ¿eh? Pero hay que empezar por lo que se tiene más cortito, más inmediato. Ganarle al Esparta de Praga en el Benito Villamarín.